Y la empresa de servicios públicos de Arauca aplicará la rebaja de tarifas en acueducto y alcantarillado a partir del mes de abril del presente año. También hicieron un llamado a los usuarios para que cancelen a tiempo sus facturas. La empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa socializó las nuevas tarifas de acueducto alcantarillado para el municipio capital. La empresa hizo la socialización de un ajuste que se le hizo a la estructura tarifaria que aplica la empresa en los servicios de acueducto y de alcantarillado. Este evento se desarrolló en el auditorio de Viva Digital en la alcaldía, donde hubo asistencia de más de 40 líderes de la comunidad, entre presidentes de Junta de Acción Comunal y Ediles. Esta participación nos motiva a decirle a los usuarios que con el nuevo estudio tarifario, que con la nueva estructura tarifaria, aquí quien se viene beneficiado es el usuario final, porque se ha rebajado ostensiblemente el valor del carco fijo que se le aplica tanto para productos como para carterillado. Entonces pensamos que esto es un motivo más para recomendarle a los usuarios que en contraprestación de la prestación de servicio, se acerquen a la empresa a pagar oportunamente, ya que el valor de la pastura está diéndose reflejada en una disminución para el pago de los usuarios. El funcionario de Encerpa aseguró que el cargo fijo se estaba cancelando aproximadamente 9 mil pesos y le quedaría ahora con la nueva rebaja de tarifas en 8 mil pesos. Como para mostrar la ilustración, en la estructura tarifaria actual, el cargo fijo que están pagando los usuarios, la tarifa plena, es de 9 mil 953 pesos. Un usuario de estrato 4 que no se le aplica subsidio y paga ese valor. Con el nuevo estudio tarifario pasaría de 9 mil 953 a 8 mil 616, lo que corresponde a una reducción de 1 mil 366 pesos del valor de la tarifa plena. Ahora, si nosotros hacemos el ejercicio de que el usuario deja de pagar por concepto de subsidios, pues obviamente alrededor de unos 600 pesos adicionales se le van a descontar del valor de la factura. Y así relativamente de acuerdo al porcentaje de subsidios de los tratos 2 y 3. Entonces, la empresa con este nuevo estudio tarifario aterrizó el precio de la tarifa y se exige más aún para que desarrolle aquellas actividades, aquellos proyectos de inversión, para mejorar el servicio y para sacar de la empresa de la eventual crisis que se ha venido abordada precisamente con un estudio aterrizado con una serie de estrategias orientadas a mejorar el servicio y a mejorar los recaudos. La empresa Servicios Públicos Arauca en Serpa aplicará esta nueva tarifa en el mes de abril del presente año. La empresa tiene previsto aplicar el nuevo estudio tarifario o la nueva tarifa a partir del periodo facturado de abril. Con estas nuevas tarifas sería un ahorro para los usuarios de esta empresa Servicios Públicos de la capital araucana.